hola soy georgie tu streamer youtuber de confianza y hoy vamos a hablar sobre el roster principal que veremos al regreso del juego este 2004 de multiverso no porque ya había subido un vídeo que le está dejando por ahí sobre qué personaje veríamos a lo largo del año pero realmente en ese vídeo no hablé de los personajes que yo pensaba que estarían día 1 no en el regreso que yo pienso que el juego sale en marzo ustedes díganme en los comentarios cuando creen que sale pero bueno antes que nada decirles que vamos a descartar ya los leaks porque como sabrán les gusta muy muy líquido de hecho bastante personal que están acá están líquidos algunos no que espero que yo tengo como una intuición y de que creo que me hacen sentido que estén en el juego pero bueno vamos a empezar a empezar por cierto tienen el canal veo que mucha gente está subiendo las visitas así que muchas por los vídeos pero le invito a que den like y comparten y tal para que los vídeos se recomienden un poquito más este del canal en ese poquito subimos el vídeo del gameplay no de algunos cambios como tener el de gameplay y mi canal es chiquito pero bueno sé que hay muchísimos fans de multiverso están dormidos así que eso apoyarme compartiendo viendo completo los vídeos y tal para que lleguemos a más y fan del juego para que esta vez no haya oportunidad del juego fracase y así yo puedo seguir con creando contenido el mismo no estamos por llegar al término suscriptores y nada estamos creciendo pero bueno a lo que vamos a lo que vinimos es sobre eso los personajes vamos a descartar los que ya están prepara acá una un fondito con lo que yo creo que van a ir llegando con la sala de game of thrones no que es esta gente aquí y ya está y empezamos empezamos bueno vamos a descartar los leaks como les dije joker dejó una imagen así porque me encantó esto no de la película de joaquin phoenix pero con la versión del batman de la serie animada que probablemente cuando llegue joker va a tener un la versión joker de multiversos y luego esta va a ser una skin de joker estás como de además de serie no que por cierto superman todavía no tiene esa skin pero bueno y batman también se fijan es un batman creado por multiversos y luego tienes la skin de la serie no como iron iron giant y muchos personajes joker él estaba liqui adísimo es uno de los personajes que no llegó supongo porque multiversos ya ellos habían de primera mano no que el juego iba a cerrar entonces no le tenía sentido no tirar al joker oa tal si ya el juego iba a cerrar de todas maneras no la información o el dato de que ellos iban a cerrar ya yo lo sabía muchísimo antes no así que por eso creo que el yo que no llegó y otros personajes pero bueno este personaje técnico está completo tenía diálogos muchísimas cosas sigue joker ahora vamos a esperar como el primer villano no hay de dc tal en multiversos seguimos otro personaje que va a llegar es marceline más esto no es marceline marceline va a llegar al juego estaba de hecho ella tiene un un dato ahí extra que creo que es el único personaje que multiversos mencionó directamente no que preguntaban si le gustaría que tuviese una camiseta roja o gris en el capítulo de fauna así que si marceline llegaría en el rostro principal de multiversos en 2024 seguimos seguimos rey ven uy esta no rey ven ahí rey ven acá rey va a estar en multiversos sería la primera los team titans en este vídeo ya el spoiler no no voy a mencionar a roby considero que él si va a 24 pero no de rostro principal porque porque él también tenía leaks filtraciones pero batman de break and the bolt sale 2025 y ahí sale un robin también entonces supongo que esperarían para la película no aunque no 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 estaría mal que también saquen lo saquen antes pero bueno si ya está rey ven de los tintas o sea rey ven se va a hacer de los tintas y danos pero puede ser otra versión y tal una versión hecha para para el juego como aire a estar por ejemplo no que realmente no las tricks no es como un personaje como de un de un cómic y tal así que si rey ven yo lo veo en el rostro principal 24 y que si son muy fan de dc de tintas pues enhorabuena para ustedes una buena seguimos seguimos gente a ver a ver a ver otro personaje que estaba filtrado es johnny bravo con eso tengo mis dudas pero él estaba en el ligue original gente por si no sabía bueno yo no suelo tocar leaks en el canal pero esto es muy son personas que ya están filtrados por eso los estoy mencionando porque evidente que van a salir él estaba en el league principal ahí con otro personaje mencionar enseguida así que no me sorprendería verlo en el rostro principal pero de momento es verdad que no hay mucho sobre él pero bueno ahí johnny bravo ojalá esté en el rostro principal no creo que un personaje un poco loco sería interesante verlo en el juego creo que aportaría mucho otro personaje que también tiene bastantes leaks papeletas para salir de estreno son las chicas superpoderosas otro dato ahí que no tenían es que las chicas superpoderosas son la marca más redituable de cartoon network junto con bendies que lo vamos a mencionar también enseguida ahí ya spoileo un poquito así que hace mucho sentido que esté en el juego no vende muchos juguetes y también le va bastante bien el tema de la serie no pero sobre todo el merchandising así que sería una gran marca que esté las chicas propuestas en multiversos y yo las veo las veo las veo también sería muy importante que estén ellas porque si ellas están jugablemente las tres juntas que creo que la gente que querría ver las tres juntas no uno cada uno es que podrían dar pie a personajes como eddie y los animanias que son bastante pedidos también así que las chicas superpoderosas apuesto a que podrían estar en el rostro principal de los 24 en multiversos seguimos bendies ya que lo mencioné bendies bendies estará en el rostro principal 24 creo que no gente porque porque bendies es muy complejo de hacerlo yo tengo un vídeo que les voy a estar dejando por ahí de cómo me gustaría que saben 10 con el control maestro de los nitris que sería brutal prácticamente podrían meter 10 aliens literalmente sólo con eso y no sería mucho más tardado y tal pero bueno no soy desarrollador un trabajo para player así que supongo que van a ser otra el bendies va a ser diferente pero bueno él tuvo algunas menciones dijeron que querían darse el tiempo de desarrollarlo bien no porque va a ser un personal completo complejo para meter varios sal y en tal o ver qué mecánica les interesa yo más sacar de lo que le interesa hacernos y si se transforma bendies un rato y pelea si tiene varios aliens luego vuelve a ser un niño sac cómo enfocar la transformación de lo más complejo así que creo que por eso bendies no va a estar estreno pero de verdad que ese es el ese tweet que ellos pusieron hace mucho es hace mucho no desde hace un año entonces pues evidentemente han tenido tiempo y por eso tengo como un poquito hay esperanza de que esté en el inicio aunque al final les voy a mencionar otra cosa que también sería muy interesante de que si vendiendo están de estreno otro los flaystone pedro pica piedra pedro pica piedra gente por si no sabían también estaba filtradísimo pero él está en el link original o sea en el principal donde estaba gandalf que no lo voy a mencionar este vídeo no creo que él esté en el estreno ya o sea no va a estar así como como éste pero bueno por eso me hace sentido que éste está como johnny bravo también estaba en los links principales y nunca más supo nada de él no 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 creo que lo hayan descartado sino que lo aplazaron como que vieron interés en sacar otros personajes porque es como se habrán dado cuenta que también tengo un vídeo explicando ahí en el canal a multiversos lo que le interesaba o mejor dicho a warner era usar multiversos para promocionar sus nuevas series y películas entonces eso es lo que hacían se acaban los green links porque en 2022 de una serie que se retrasó 23 black adam por la película y space jambs a lebron por la película y así no ricky morty tenía la sexta temporada creo que en ese momento era para promocionar más su serie películas que usar sus personajes o sea su ip para promocionar multiversos no espero que esta vez cambia un poquito aunque también es verdad que viene esta vez vienen series muy potentes y creo que van a seguir el mismo ritmo no de de sacar personajes en el juego que tengan nuevas series secuela y tal por eso es que hay un personaje que no lo voy a mencionar acá salve a mencionar pero no lo puse en mi lista de que van a estar como la poison y creo que se llama de que es como la pareja no de harley queen en su serie de hecho harley queen está por eso porque su serie era muy 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 vista en hbo max era bastante exitosa y tal otro personaje como menciona glorifica casi flash flash podría estar en el rostro principal multiversos 60 40 gente porque porque de la vida cositas de hecho había había algo raro que era como un se mencionaba que había un personaje que no se sabía si era flash o samurai jack no camino más sentido porque ya que es un espadachín y flash pues su héroe es un súper menos súper hombre que tiene súper poderes no y pero había una habilidad que era como un dash y por eso la gente como que no sé por qué asimilaron que podría ser o flash o samurai jack pero bueno él estaba ahí no estaba en esa incógnita de si podía ser él y está 60 40 gente no no creo que esté en el rostro principal si pienso que él va a estar porque es de la liga de la justicia es bastante famoso también flash o sea de de dicino él va a estar probablemente 24 pero no sé si en el rostro principal de cara cuando salga multiverso no otro personaje escudo jen de escudo va a estar tiene que estar porque porque la serie se llama escudo y está shaggy y vilma que vilma también está para promocionar su serie por cierto que por más que fue súper gita fue muy está confirmado en la segunda temporada también así que le fue viendo probablemente veamos skin de esa de esa serie en multiversos y escudo bueno escudo merecidísimo literalmente es el nombre de la serie no yo creo que va a estar también tenía muchos leaks o sea que ya se sabía que se estaba trabajando en él y yo apuntaría a que él está estaría en el rostro principal de multiversos en 2024 no se hace un poquito largo el vídeo gente pero bueno hay muchos personajes y quiero tocar hablar de todos en general otro este creo que le va a hacer mucha ilusión a mucha gente esto no tiene leaks gente realmente pero yo considero que sería la otra marca nueva como por ejemplo hora de aventura fin y jake steven y univer steven garnet así no dice hay varios bueno dice y son muchas marcas otra de batman es una marca superman pero bueno me entienden creo que esta es una que le hace mucha ilusión a mucha gente y es un show más un show más gente todos mis juguetes mándalo la luna yo creo que yo tiene que estar merecidísimo los puse a los dos pero yo soy de lo que piensa que si tienen que estar los dos o sea separados como fin y jay o sea no creo que están tan creo que son lo suficientemente relevante importante como para que sean dos personajes eso es lo que me refiero gente no sé qué ustedes opinan si les gustaría ver a mordecai y rugby juntos o separados yo creo que sí no como tony y jerry que ayer es chiquitito y tiene sentido que esté con con tony fue muy único esa mecánica no aparte las esquinas y las esquinas de los golpes mortales a sería brutal verlos pelear juntos uff de hecho el capítulo el primer capítulo de un show más empieza cuando mordecai y rugby pelean juegan a las luchas en la casa del parque no así que sería muy mítico que esté creo que una marca muy muy relevante fue muy exitosa en cartoon network aunque ya ya culminó sigue siendo muy muy top y es bastante moderna también así que creo que cumple el tema de culto en el sentido que estalla en el público general no es muy una serie muy con muy buena reputación y es bastante actual no termina hace tantos años así que apostaría a que ellos estén en el rostro principal para sorprender que será un personal como un poco para sorprender una marca no a ver si mejor algo más ahí como último el coyote el correcaminos porque porque la película sale en marzo gente que yo yo pienso que el juego sale en marzo por muchas cosas tengo un vídeo explicando de cuándo sale multiversos ahí es el cuarto quinto vídeo atrás de éste o le voy a dejar por ahí por ahí van a estar viendo sale la película esta película se iba a cancelar porque saben que warner se iba a fusionar se está fusionando entonces empezó a sacar series de catalogar y tal como para ahorrar gastos cosa de empresa gente y esta película la iban a vender casi porque la estaban archivando porque como es que le salía más caro estrenar la película porque ahí tienen que pagar regalos un quilombo pero al final si van a sacar la película entonces pues estos personajes que van a estar siendo relevante en una película la ven miles cientos o millones de personas entonces sacar un personaje en un juego es mucha publicidad para ambos y está pienso que podrían salir esto no apostaría que saliesen por separado pero me encantaría y por el unitunes que creo que ahora me olvidé mencionar daffy duck tiene que estar gente el pato lucas es demasiado mítico como para que no esté la verdad a ver den un segundito de hecho si se acuerdan que hubo como un link de un personaje de un personaje enojado que siempre estaba enojado lo hizo un desarrollador lo publicó por twitter no como que ahí estaban como empezando a dar pequeños tweets como de que el juego se venía hasta que en diciembre tony puso el tweet ese de el moped cocina cocinero como están están trabajando en el juego no están cocinando y bueno yo pienso que es pato lucas y no benzo en gente decía que era benzo pero benzo primero pienso que sale a moreca y rey vino benzo no bueno no estoy encontrando la imagen pero bueno pato lucas tiene que estar se lo merece el daffy duck aparte por dog dojo tiene su propia serie también ya estaba marín sería un dúo épico marín y marín y pato lucas con su skin de dog dogers iría piquísimo la verdad sería piquísimo y está que tengo una imagen jaja de él sea un poco cutrón pero bueno yo creo que él tiene que estar se lo merece un montón y un poquito más gente muchas por el vídeo recuerden no me gusta pedir like nunca pido pero bueno compartan el like lo que sea todo comenten participen en el vídeo me gusta verles en los comentarios responder y que sepan que estamos toda la noche aquí en los multiversos talc hablando de multiversos toda la noche a veces estoy jugando a lo fondo pero es para que les trince un poquito más o menos mientras charlamos sobre este juego no como le dije pienso que hay mucha gente como fans dormidos no y me gustaría que el canal se dé a conocer para que esa gente entre y de una se van a dar cuenta que se van a dar cuenta que el juego me encanta no y esperemos quieran formar parte de esta linda comunidad que estamos formando y nada nos vemos en un siguiente vídeo el vídeo muy largo pero bueno espero que lo hayáis disfrutado si es así déjenme un comentario y nos vemos en un siguiente vídeo recuerden vídeos martes jueves y sábado saludos